Todo va bien ¿Qué más da? Si estás parado ¿Qué más da? Si un cerdo te ha pegado ¿Qué más da? Vuelves a su lado ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Dónde naciste? ¿Qué más da? Las tierras son un chiste ¿Qué más da? Juegan despistes ¿Qué más da? Nada va mal Lo que me gusta es ilegal De vez en cuando boda real Tos mapolita y muy cultural Y ahora y mar Mi equipo tiene que ganar La solución es tan eficaz Que el malestar desaparecerá Qué fácil es Vivir en paz Para joder Joder de más Todo va bien 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 Todo va bien